comunícate con béisbol caliente sólo para promociones visítanos en amazon.com jy a rosario l lc estamos en la plataforma de wordmark jy a rosario l lc para que compres cosas nuevas y usadas al mejor precio del mercado diamond dios 7 en ebay la más grande saludos señoras y señores mi nombre es pedro rosario y como siempre le invito a todos ustedes la familia nuestra que juntos les demos las gracias a dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar juntitos nosotros hablando de béisbol de todo un poquito aquí en las grandes ligas y en nuestras pelotas invernales así mismo así que gracias a dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted mi señor días tras días a este servidor pedro rosario y a toda mi familia así que gracias 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 dándoles las gracias a dios y a cada uno de ustedes le quiero invitar a que por favor cuando vayas a comprar nos visiten en nuestra tienda que están ahí a continuación y ustedes la están viendo en pantalla señores noticias del momento interesante los yankees de nueva york quieren a todo el mundo andan detrás de dylan si andan detrás de bern andan detrás de montgomery andan detrás de neoc y ahora chen viver a los yankees como señoras y señores de eso y mucho más usted se va a enterar a continuación aquí con un servidor pedro rosario que tenemos una noticia muy importante que compartir con todos ustedes que llega directamente y en vivo desde los yankees de nueva york y los guardianes de cleveland en chen viver a los yankees como si así le vamos a hablar a ustedes ahora vamos a poner un poquito de como sazón verdad alegría que eso es lo que es el béisbol y quizás yo sea un poquito medio encogido pues vamos a ir cambiando la temática vamos a ir soltando un poco vamos a ir compartiendo con ustedes las noticias desde otro punto de vista de acuerdo pues a los comentarios que ustedes mismos hacen nosotros vamos a ir pues haciendo las cosas como ustedes la piden verdad un poquito de chiste un poquito de todo ese tipo de cosas y los yankees detrás de ese pelotero ese lanzador que es saiyon señores ganó el saiyon así que los yankees de nueva york quieren llevar otro saiyon para que esté ahí con garrick cole y esta gente puedan ser dominante los yankees no pueden seguir durmiendo porque si siguen así se van a quedar en invernando como los osos verdad y mire que estamos en el invierno valga la redundancia así que esta gente no se pueden dar el lujo de seguir roncando porque los demás equipos miren ahí están los doyers de los ángeles y los doyers de los ángeles están firmando a todo el mundo sin importar la cantidad de dinero que tengan que pagar pero ese contrato de los doyers señores quien lo está haciendo es un genio bien esto es trayendo pelotero filmando la mejor calidad que hay en el mercado pero ese contrato se le da una cantidad de dinero al pelotero y la otra se le dará en muchos años dinero diferido o sea que lo que ellos se ahorran de esos contratos que viene luego a pagarse quizás 10 años 8 años más tarde ese dinerito ellos lo agarran y siguen firmando o sea que los doyers de los ángeles están usando una estratégica expertas en la materia de lo que tiene que ver negocios señores así que también nosotros les vamos a hablar de otra noticia que está sucediendo en las grandes ligas con quien media roja de boston dispuestos a escuchar ofertas por el cerrador kenny jensen así como usted lo oye este hombre que fue en su momento uno de los mejores cerradores en el negocio de las grandes ligas recuerdo cuando este hombre estaba con los doyers de los ángeles cada vez que kenny jensen venía a lanzar yo decía se terminó el juego porque era un dominio absoluto y es por eso es que yo digo el que tenga la oportunidad de coger su contrato de coger su dinerito que lo agarre porque esto es un negocio así que boston sigue buscando la forma de mejorar el equipo y en sus intenciones tendría que sacrificar a su actual cerrador quien tiene un año más de contrato pero señor si es el mejor cerrador y usted está hablando de sacrificio y usted quiere tener un buen equipo porque quiere salir de cuál es la razón vamos a ver vamos a ver será económica debe de ser vamos a ver los media roja de boston quieren bajar millones ya le decía económica de su nómina para la temporada 2024 y en su afán de mejorar el club están dispuestos a escuchar ofertas por su cerrador kenny jensen quien aún tiene un año más de contrato y viene de sumar 29 juegos salvados en el 2023 boston quien también ha recibido llamadas por el jardinero y bateador designado más ataca yoshida estaría dispuesto a negociar al apagafuegos siempre que reciba a un abrir abridor de nivel o sea boston quiere negociar a jensen que eso apaga fuego su cerrador siempre y cuando ellos reciban un pitcher abridor de alto nivel y la constancia de que se desprenderá de los 16 millones de dólares del salario de jensen para el 2024 o sea boston quiere soltar esos 16 millones de dólares y quiere un abridor que regrese para ellos verdad están negociando los media rojas ahí que jensen será agente libre en el 2025 y el equipo de boston no están prestos a darle un nuevo acuerdo tras la finalización del que ya le dieron por dos años y 32 millones de dólares le dieron 32 millones de dólares a kelly jensen por dos temporadas los media rojas de boston o sea 16 millones cada año pues el equipo de boston ellos se dieron cuenta que un cerrador no es la piedra angular de un proyecto exitoso en el béisbol moderno o sea según ellos según boston un cerrador no es como ese corazón verdad que va a hacer que un equipo sea exitoso en el béisbol moderno y que podrían prescindir de jensen sin ningún problema verdad pero si obtienen un buen paquete de jugadores en el intercambio o sea que boston no quiere soltar al hombre de que por así por así en el derecho cuatro veces invitado al juego de las estrellas ganador de dos premios relevista del año en la liga nacional y del anillo de la serie mundial del año 2020 con los doyers de los ángeles dejó 3.63 de efectividad con 52 ponches en 44.2 innings de trabajo en la temporada pasada pendientes le sobrarán en el mercado o sea que tiene mucho pretendiente es la palabra pretendiente le van a sobrar va a haber mucha gente detrás de él pero están ellos dispuestos a pagar lo que quiere la organización de los medias rodas de boston ahí es que está el detalle señores los yankees de nueva york los yankees de nueva york los mulos del front están en negociaciones con los guardianes de cleveland por el saiyón shen bieber shen bieber tiene una patica nueva york y los yankees están ahí al acecho están negociando los yankees por este tremendo lanzador ganador del premio saiyón así que nueva york va por un as en el mercado de cambio y el abridor de cleveland es una de las opciones que más gusta la directiva del bronc o sea por primera vez en años escucho yo que alston brainer y este señor este señor brian cashman que es el gerente general de los yankees le gusta a alguien vamos a ver el equipo de los yankees de nueva york y los guardianes de cleveland se encuentran en plenas negociaciones por el abridor shen bieber quien va a su último año de arbitraje salarial y es reconocido como uno de los mejores abridores en la liga americana los bombarderos del bronc están en la búsqueda de un abridor top que sea el escudero de gary cole en la rotación del manager aaron boom siendo bieber una de las mejores opciones junto a su homólogo de los media blancas de chicago dylan seis y el también as de los cerveceros de milwaukee con corbin burn los yankees quieren a toda esta gente a todos los quieren ya yo le hablé aquí en béisbol caliente le digo todos los días lo que los yankees necesitan ellos andan buscando 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 quiera dios si se hacen de este hombre pues las cosas se apretarían verdad hay que record tendría un lanzador de una buena calidad para que le ayude ganador también de premios a john así que los yankees están buscando lo mejor de lo mejor pero vamos a ver si agarran a alguien no han agarrado a nadie todavía el lanzador de los marlins de miami también está en la mira de los yankees de nueva york este es jesús luzardo ese también está en la mira del gerente general brian kashman quiere lo mejor de lo mejor usted se imagina que los yankees se vuelvan locos y agarren estos lanzadores y los peguen ahí con que recorre ahí si es verdad que no hay para nadie bier quien tiene previsto ganar 12 millones de dólares este 2024 es un ganador del premio sayon yo me llevaré este hombre señores también ganador de guante de oro de un título de efectividad del mvp del juego de las estrellas y de la triple corona del picheo además ha sido invitado en dos ocasiones al clásico de mitad de temporada llámese al juego de las estrellas verdad al all-star game como le llaman los muchachos por aquí verdad en los eeuu a ese juego de las estrellas el derecho ha estado seis años en las filas de los guardianes de cleveland lo recuerdo muy bien señores lo recuerdo muy bien recuerde que yo vengo de esa ciudad de cleveland así que este jovencito me trae mucha pero muchas cosas desde aquellos años pues en los guardianes de cleveland y en la campaña del 2023 dejó marca de seis ganados seis perdidos con 3.80 de efectividad 107 ponche 34 bases por bola esto fue en 128 innings de labor en su carrera en las grandes ligas exhibe 3.27 de promedio de carreras limpias permitidas con 938 abanicados esto es en 831 episodios de trabajo o sea que el hombre poncha también y está en camino a nueva york así que los yaquis de nueva york están ahí casi casi llevándose a vivir desde cleveland y estamos relajando señores esto no lo vamos a dictar hay que ponerle un chin de sazón hay que ponerle alegría lo que hacemos aquí no podemos estar triste verdad a pesar de que muchas cosas negativas han pasado con muchos de los nuestros muchachos verdad en las grandes ligas pero nosotros tenemos que seguir adelante así que recuerden esto es una entrega más de lo que es pedro rosario dándoles las informaciones a todos ustedes del béisbol de las grandes ligas chen bieber rumbo a nueva york espero que esto les guste recuerden debajo de nuestro vídeo están los links de todos nuestros canales de youtube por favor vaya suscríbase comparta y recuerde darle me gusta a este y todo en otro contenido oprima la campanita notificación suscríbase si no lo has hecho verdad y también pues déjenos un comentario debajo de este vídeo yo soy pedro rosario como siempre le digo lo siguiente que dios le bendiga a todos gracias gracias gracias